Hola, muy buenas a todos gente, soy Cristo HD y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fallout 4 y tenemos grandes noticias dentro del club de creación. Antes de comenzar y seguir con el vídeo quiero decir que muchísimas gracias a Roberto Martínez por avisarnos de que está totalmente gratis la pintura para armadura de artilleros dentro del club de creación. Dicho esto, vamos allá. Y como podemos observar en pantalla, tenemos la pintura para armadura de artilleros totalmente gratis y he de decir que daros muchísima, muchísima prisa porque en cosa de 2, 3 o 4 días esto pasará a ser de pago y costará 100 créditos y ahora lo podemos conseguir totalmente gratis porque hay un descuento del 100%. Así que dad muchísima prisa porque en nada volverá a pasar de pago. Y ahora mismo voy a canjearlo aquí con vosotros y la creación aparece en el banco de trabajo para armaduras. Es muy importante, no para el acervo de armaduras. Vamos a comprar y vamos a ver unas cuantas imágenes de la misma. La verdad es que está muy muy chula y gratis mucho mejor. También he de comentaros que está otra vez de vuelta por tiempo limitado el lote fantástico de los talleres por 1000 créditos. Y he de destacar que es muy muy buena oferta ya que si nos vamos al apartado de mundo, como podemos estar observando los paquetes de talleres suelen costar 300 créditos, 600 créditos, 200 créditos y 300 créditos. Si hacemos la suma de total de todos sería unos 1400 créditos y nos ahorraríamos 400 créditos. Y tendríamos los 4 lotes de los talleres por 1000 créditos. Es una muy muy buena oferta si queréis comprar los paquetes de talleres ya que os hacen una muy buena rebaja. Ojito con este descuento porque es por tiempo limitado. Y bueno gente, dicho esto, no hay nada más dentro del club de creación nada más que la pintura para armadura de artilleros. Así que no hay ningún descuento más, nada más que el descuento este por tiempo limitado del lote fantástico de los talleres. Que está muy muy chulo. De hecho vamos a ver unas cuantas imágenes. Y como podéis observar, esto es maravilloso la verdad. A los que os guste crear en vuestros asentamientos, os guste crear cosillas, viene fenomenal. Y un descuento muy muy bueno si queréis comprarlo. Porque este descuento sí merece la pena. Ya sabéis que antes de salir del club de creación tenemos que aceptar que se han descargado unas creaciones y el juego tendrá que volver a cargar los archivos de datos para continuar y poder ver esas modificaciones dentro del juego. Tenemos que dar así, muy importante, porque si no, no las veremos ni se cargarán en nuestra partida. Así que siempre dar así. Y bueno gente, espero que os haya gustado este grandísimo vídeo. Muchísimas gracias a todos por verlo. Si os ha gustado y os ha servido para algo me podéis dejar un grandísimo like y un gran comentario debajo de la descripción del mismo. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.